Estoy, la verdad, gratamente sorprendido del estado en que se encuentra la chacra. Sé del trabajo de quienes están hoy a cargo de esto, pero no dejo de sorprenderme de los resultados, porque a veces uno trabaja mucho y los resultados no se ven. Acá, evidentemente, los resultados están a la vista. Es un lugar que hay que mantenerlo para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de su historia. Es un día muy importante, dado que estamos en el lugar que hace referencia al Día de la Tradición, a nuestro ilustre poeta, y más que valioso, hacer memoria de aquella gran persona que fue don José Hernández, y respetando el legado que nos dejó, con referencia a don Martín Fierro, cosa que es elemental para tener una vida con todas las bases elementales de lo que es lo nuestro. Dijo Hernández, con razón en acriollado lenguaje, es añudo que lo fajen al que nace Barrigón. Soy de la misma opinión porque alcanzo a comprender que jamás no ha de poder el que escuela no ha tenido compararse al hombre intruido en la fuerte del saber. El que educarse ha logrado debe ser por fuerza intruido, mayor que siempre he vivido por la ignorancia rodeado, soy el gaucho desgraciado del suelo donde he nacido. Un vecino de nuestra ciudad que después tuvo el protagonismo que tuvo y escribió una hoja muy importante de nuestra historia, como escritor, como legislador, como político, como artista, como un hombre de la cultura, que nos dejó valores y nos dejó, bueno, esa historia viva del gaucho, del Martín Fierro, que nosotros estamos rescatando, estamos reafirmando, San Martín es cuna de la tradición, lo honramos ese título todos los días, lo homenajeamos a Martín Fierro y a José Hernández con el compromiso diario de rescatar estos valores y de reafirmar un camino y una tarea con la cultura. Y creo que en estas fechas, además, es muy importante la participación de las escuelas, la participación de los jóvenes, de los chicos, que son quienes de alguna manera se transforman en puente y en voz para futuras generaciones. San Martín y Hernández tenían muchas cosas en común, sobre todo el amor a la patria, y atándolo al trabajo de la familia de Hernández, de los padres, con las estancias de don Juan Manuel de Rosas. Esta historia es una historia que se intenta ocultar, porque la historia, como bien dice una canción, la escriben los que ganan, pero les puedo asegurar que la historia que se mama en este lugar es emocionante.